hola crocheteros bienvenidos a manos de crochet hoy les voy a enseñar a hacer estos bellos girasoles hice un videito corto de unos dos minutos pero estaba muy rápido así que me pidieron que lo hiciera más despacio aquí está el paso a paso bien explicado espero que les guste vamos a comenzar tejiendo cinco cadenas primero hacemos el nudo deslizado lo pueden hacer con la aguja o lo pueden hacer con la mano y tejemos una 2 3 4 y 5 cadenitas ahora nos vamos a la primera cadenita y allí insertamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado sacamos y sacamos inmediatamente subimos con dos cadenas estas dos cadenas no van a contar como un punto alto simplemente son para subir y aquí dentro de la argolla vamos a realizar 14 puntos altos de esta manera como lo estoy haciendo tomamos hilo lo insertamos dentro de la argollita sacamos sacamos 2 y sacamos 2 ya llevo 2 vamos a hacer 14 y ya completé mis 14 puntos altos entonces vamos a buscar el primer punto que tejimos que fue este aquí están las dos cadenas que no cuentan encima del punto alto justo aquí vamos a hacer un punto deslizado subimos dos cadenitas que tampoco vamos a contar y allí mismo en ese mismo punto vamos a tejer dos puntos altos o sea un aumento allí mismo tejemos el otro en el siguiente nuevamente dos puntos altos y vamos a tejer dos puntos altos en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior y bien miren aquí ya terminé de hacer dos puntos altos en cada punto ahora en el primer punto alto aquí encima vamos a hacer un punto deslizado hacemos una cadenita y cortamos y ahora vamos a cambiar de color aquí ya tenemos el centro del girasol ahora vamos a pasar al color amarillo entonces por aquí en uno de los puntos vamos a meter el color el nuevo hilo a mí me gusta siempre amarrarlo para que no se nos vaya a soltar y empezamos a tejer tres cadenas nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto ahora hacemos tres cadenas y en la primera cadena que hicimos aquí hacemos un punto deslizado tomamos lazada y aquí en el mismo punto hacemos nuevamente un punto alto tres cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y aquí tenemos el primer pétalo seguimos con tres cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado hacemos un punto alto hacemos un punto alto vamos a hacer tres cadenas para hacer la puntita del pétalo y aquí un punto deslizado un punto alto allí mismo tres cadenas y en el siguiente punto deslizado y aquí tenemos dos pétalos vamos a repetir lo mismo hasta completar todos los pétalos bueno ya he hecho casi todos mis pétalos aquí me queda un punto vamos a hacer el último pétalo tres cadenas y en el siguiente espacio un punto alto tres cadenas aquí un punto deslizado y un punto alto aquí mismo ahora tres cadenas y aquí donde hicimos donde comenzamos a hacer el primer pétalo hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos este hilito lo escondemos y le damos forma a nuestro girasol y listo así es como queda no olvides seguir la página suscribirte a mi canal y bueno nos nos vemos en un próximo vídeo besitos bye y 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